Si tierita te voy a cantar, mi tona la montuna Mi guagirita contenta Vive allá en la serranía, las gallinas se alimentan Al amanecer el día, huele el café carretero Quien sabrosito le queda, yo a mi guagirita quiero Con el alma hasta que muera Si tierita te voy a cantar, mi tona la montuna Si tierita te voy a cantar, mi tona la montuna Maneja bien el arado, el machete y la guataca Hay que verla en el sembrado, como ella se destaca Es bonita y cariñosa, en tona dulce tonada Es una fragante rosa, mi guagirita dorada Acepta mi guagirita lo que traigo para ti Un capullito de rosa y otro de alegría Ya que son las flores mamita que guardé para ti Esta partecita me recuerda Mi tonada montuna 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 Un delfín sobre las teclas En eso llegó el Orfeón Yo gozo de verdad Yo gozo de verdad El poeta melódico Dale Roberto Música Mi donada Montuna Mi guajirita contenta está acá Mi donada Montuna Ya el jilguero se aleja mi manía Mi donada Montuna Mi donada Montuna Gracias.